Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recordad dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Vamos a comentar un poquito de información de Ferreras con el caso Negrera, con una persona que está pasando un poco desapercibida y no debería de ser así, Albert Soler. La federación acusa a Albert Soler de encubrir el pago de 3 millones de euros de Barcelona a Negrera. Según la Real Federación Española de Fútbol, cuando Soler abandonó el Barça en dirección al comité de deportes, conocía todos los pagos satisfechos desde el FC Barcelona a Negrera, es decir, que era la persona que estaba trabajando en el Barça, sabía lo que estaba pasando ahí, todos los pagos a Negrera ilegales, se cayó la boca, por supuesto, sobre todo cuando fue a trabajar a comisión de deportes por parte del gobierno, ahí podría haber denunciado al Barça por todos los chanchullos que hizo con Negrera y se cayó la boca. Entonces encubrió al Barça cuando no debería de haberlo hecho. Es un delito, encubrir un delito. Así que, pues, veremos qué pasa con este señor, que de verdad fue una típica sinvergüenza, que sabía todo y no dijo nada, y ahí en esas fechas sí que podrían haber descubierto al Barça y podrían haberle metido sanciones deportivas históricas. Como se cayó la boca, el Barça se ha librado, así que hay que ir a por este señor y que tiene que haber consecuencias.